La Palabra de Vida Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor la había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. Los ocho días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso, diciéndoles, no, su nombre será Juan. Ellos le decían, pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo querían que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió, Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello, se preguntaban impresionados, ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor El día de hoy, queridos amigos, 24 de junio, estamos celebrando el nacimiento de Juan el Bautista y también pues estamos celebrando al Inmaculado Corazón de María. La liturgia nos lleva hacia la celebración de San Juan y vale la pena recordar cómo el nombre de Juan significa el fiel a Dios o también hay quienes van a decir Dios es fiel. Nos podemos quedar con ese término de fidelidad porque a fin de cuentas tú y yo estamos llamados a ser como San Juan, fieles a Dios. Porque Dios es fiel a nosotros, es fiel a sus promesas, porque Él nos ama y nosotros le amamos a Él. Para cada uno de nosotros es una bendición el conocer a Dios, el saber que lo conocemos a través de Jesucristo, a través de sus palabras y enseñanzas que han quedado plasmadas en el Santo Evangelio. Y por eso para cada uno de nosotros la lectura de la Palabra de Dios es tan importante y también la meditación que podamos hacer a partir de esto que nosotros estamos escuchando. Para quedarnos con estas enseñanzas que son vidas, son palabras de vida, son palabras para hacerse vida y entonces son palabras para compartirla con los demás, dando testimonio de nuestra fe. Pues hoy la invitación es muy clara, seamos fieles al Señor, como lo fue Juan Bautista y como lo es definitivamente la Virgen María, la siempre fiel, la Madre de Dios, a quien hoy recordamos el día de ayer estábamos celebrando el Sagrado Corazón de Jesús y la Iglesia ha querido que al día siguiente celebremos el Inmaculado Corazón de María. Pues a la Virgen María y a este gran Santo, San Juan, va nuestra oración para que ellos intercedan por nosotros ante Dios y que la fidelidad de la Virgen María y de San Juan estén en nuestros corazones, en nuestras vidas y nos den confianza para actuar siempre buscando en todo hacer la voluntad de Dios. Despedámonos queridos amigos recordando esta bella frase Jesús, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Tu palabra me da vida Tu palabra me da vida